Ahí va el muchacho en la bicicleta Nervio, nervio muchacho Yo primera vez que me voy a subir en algo así Usted se subiría ahí Ahí va por todo el abismo el muchacho Solo va a colgar nuevos cables Que Dios con usted La Sarita ya lo está diciendo La dieta le está de nervio Así nada más Así le hace Vaya, si gusta, se monta para sacarlo de la... Vaya No, yo no me subo No hay nada Cuando esté feliz Dale con todo, mijo Oh my gosh Y no caminar solo No caminar sin irle dando uno Allí se va a parar ya Allí hay que pedalear Allí hay para acá y hay que pedalear más No hay que ver para abajo No hay que ver para abajo No hay que ver si Há кровi No hay que ver si No hay que ver con la pata se va a detener por aca se sube ahi no se cae no 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 ahi esta asegurada eso ahora me ayudo frenando ahi esta y nos dejamos ir buen viaje aléctase pues y y y y y y y y y allá viene de regreso el muchacho y se dio en el bosque unos días y de en medio del bosque sale uno eh y 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